Tuve una madre de pañuelo blanco, dos hermanos desaparecidos, arrojados en los vuelos de la muerte de la ESMA, que se llamaban Néstor y Cristina, y mi vida en el exilio. Mi abuela había venido aquí con sus hijitos muy chicos, dentro de ellos mi papá, justo antes de la guerra, y en el 44 deja de recibir cartas de su familia. En el año 2014 comencé a trabajar de manera voluntaria en las jornadas de protesta que sucedieron a nivel nacional en Venezuela, asistiendo a personas víctimas de heridas en el contexto de la represión policial y militar que sucedía en el contexto de estas movilizaciones. A consecuencia de mi trabajo en derechos humanos, tuve que exiliarme, tuve que salir con mi familia de Venezuela. A las víctimas del totalitarismo hay que honrarlas con justicia, con verdad, con reparaciones, pero sobre todo que la sociedad que no ha sido víctima, que la sociedad que salió ilesa, pero sin embargo es una sobreviviente de una dictadura, no sea indiferente. Ante atisbos que la historia se repita, estamos todos alerta, y salimos todos a defender la libertad que tienen los pueblos de ser ellos mismos, y cada uno de nosotros de ser uno mismo. Creo que en esto consisten los derechos humanos. Y por ello se consideran, y entre otras tantas razones, un riesgo para la paz, para la democracia, y para el desarrollo del derecho a la vida y dignidad.